No sé, me gusta, es que lo canta con el corazón, ¿no? Felices por siempre Felices por siempre Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? No, yo soy Aramarista y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué pasó mi pana? ¿Cómo están? ¿Están súper bien? ¿Sí, loco? Así que empieza a darle bastante el like Mi gente, hoy nos vamos con una nueva reacción de María Becerra Loco, felices siempre, ¿no? Ahí María Becerra No, felices por siempre Vamos a reaccionar, vamos a ver qué tal nos trae María Becerra Aquí con este nuevo temita Mientras, recuerda que esto es una nueva reacción Pero ya acabo de cortar o pausar el video para que no me agarre el copyright No voy a tratar de pausarlo mucho Pero esperemos que no nos agarre el copyright Porque siempre nos vive ahí Pegado, copyright, loca Todos los que reaccionamos ahí nos jode siempre Felices por siempre, ¿no? María Becerra Big one Asalto ahí El film Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente Lo nuestro era como esas historias que sueña la gente Ya la María Becerra se nos metió lo romántico Ahí no, ya empezandito romántico ahí Esperemos que vaya a ser un trap O un reggaetón, ¿no? Vamos a ver ¿Cómo? De la moda que se hacía a los 20 ¿Cómo ya va? Ya va ¿Cómo casarse a los 20, loco? Uy, lo de nosotros en la tele ¿Cómo? ¿Qué es lo que...? El presidente Rela, ¿eh? Sabemos lo que Feno... Uy Uy Pero siento que va a ser como un dan solo O un reggaetoncito irromántico, loco Uy, suavecito ahí Uy Era Maruaya, ¿no? No, esta era la Lady Lady, ¿no? Me confundo ahí con María, ¿no? Como que está guardando todo en una caja Como que se va a mudar, ¿no? Algo así Uy, uy Uy Ahí como que va a ver los videos y los recuerdos, ¿no? De su pareja Por lo que va a agarrar la filmadora ahí No, es como, no sé Es como una balada Ligadito con... No sé cómo se llama ese género Déjenme en los comentarios, loco Uy Ahí está el chamo La pareja, ¿no? Yo no sé si ese es su pareja O simplemente es un modelo Déjenme en los comentarios, loco Uy No sé, es que esto es algo muy épico, ¿no? Es que lo que pasa es que las canciones de ella sola Siempre son como épico Como desamor, ¿no? Pero cuando hace un feature Siempre la rompe como al reggaetoncito Al trap ahí Más, más, más duro Pero cuando es ella sola Se trata como siempre desamor ahí No sé, más baladita, ¿no? Uy, pero qué duro se escucha, vamos O sea, me gusta lo épico, ¿no? Sigue tu camino Oh, sigue tu camino Ahí, ¿no? Verte pa' carajo Nosotros ya estamos jodidos Sigue tu camino, loco Esto es desamor puro ahí Está viendo la que se ponga, loco Yo creo que la que se ponga Le queda bien ahí No Todo le luce Pero lo que no lo veía Uy, pero es que Oh Hasta que llegó la despedida Uy, no te vayas a ponerse de animal print, loco No te pongas Eso va a ser una tigresa, ¿no? Eh, las pedidas Mira que fuera de por dios Oh, oh, oh Ya Pero es que Uh Pero como que el chamo fue el que se puso la camisa de tigresa, ¿no? Oh Como que todo era Como que todo era un juego, ¿no? Yo estoy pensando que de verdad estaba triste Pero es como un juego, ¿eh? Oh, pero que se la va a comer Yo me imagino que eso es su pareja Me lo hagan en los comentarios, loco Porque si no es su pareja, bueno Que se está aprovechando, ¿no? Oh Oh Pero es que Es como que se están abrazando Pero están haciendo una coreografía De repente Uh, 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 uh Ahí no, de repente Ay No sé, me gusta Es que Lo canta con el corazón, ¿no? Felices por siempre Lo que falta es que empiece a bailar ahí en la cama Que voy a pensar que se le entró un espíritu maligno Ahí, ¿no? Ja, ja Ja Ah Sí, sí, sí Sí, sí Uff Pero que músico Uff Argentina en la casa, lo Rompiéndola duro Lo de nosotros estaba jodido Pero nunca nos entendimos Como que Como que discutían Y a la vez se amaban Se querían mucho Se volvían abrazadas Ahí, estaban otra vez Y volvían a discutir Es como algo Lo que refleja esta canción, ¿no? No Ah Uff Pero que duro Ahí como que le va a llevar un regalito, ¿no? Como que discutieron Y le va a regalar un peluchito Ahí Mino Ahí estaba Ahí van al carro, ¿no? Como que ella se va Y él se está bajando Lady, lady La lady, lady Uy Ahí como que Va a llevarle regalo, ¿no? Pero como que ella no está Uy Que dura esta música Esta música es épica Así me encanta Luego, de verdad Así Desamor Uff No sé Que todos los argentinos Como que le meten Uff A ver Todo lo que hicimos por amor De nada nos sirvió Loco De verdad que Yo creo que Hay muchas parejas Que pasan por esto, ¿no? Que de verdad Que puras discusiones Y a la vez se quieren Vuelven a discutir Terminan Es un rollo muy fuerte, loco De forma que el que lo ha vivido Se entiende mucho Con esta canción, ¿no? Mi gente Si le ha gustado La video reacción Le ha gustado su video Su temazo De la María Becerra Y con su modelo Que se la estaba comiendo, ¿no? Prácticamente Espero que le Me dejen muchos comentarios Hay muchos likes, loco Para que apoyen el video Para que YouTube me recomiende Y el canal siga Subiendo Así que nos vemos Hasta un próximo video Solo con no olvides Suscribirte Suscríbete Y dale a la campanita Nos vemos Y dale a la campanita ¡Gracias! ¡Gracias!